El Club de Héctor es juvenil, se reúne todos los jueves desde hace muchos años y es un grupo de amigos más que de socios de la biblioteca, que nos juntamos a hablar de cine, de música, de películas, de cosas que vemos en internet y nos hacen gracia. Vamos a presentar las diferentes redes sociales a las que nosotros nos movemos habitualmente en internet y que tenemos vinculadas al club y otras redes sociales que no tenemos vinculadas pero que nos parecen muy interesantes y que queríamos conocer. Este es nuestro blog, el blog de contenedores de océanos, donde escribimos las entradas nosotros y contamos lo que nos gusta o lo que nos ha pasado o lo que queremos hacer o yo que sé, lo que se nos ocurra por la mente. Este es nuestro perfil en Anobi, que es una red social para compartir libros y comentarlos con gente de todo el mundo. Esta es nuestra estantería. Sí va, sí, un segundo. Ya más normal. Aquí están todos los libros que nos gustan, bueno, los que se nos han ocurrido poner. Y dentro de cada libro pues hay una opción de comentarlos y ves las opiniones de todo el mundo que los comenta y puedes responder y debatir y discutir. Bueno, pues este es nuestro Twitter, el Twitter del club. Como veis, bueno, pues esto es como un Twitter normal. Tiene sus tweets, los que está siguiendo, los seguidores, las menciones. Y aquí estamos todos con nuestro Twitter cada uno. Ese soy yo, por ejemplo. Ese es Lucía, ese es Lucio. Como se puede comprobar y bueno, pues seguimos a personajes que nos gustan, ya sean ficticios como Voldemort, que tiene sus tweets propios y únicos. Luego seguimos a escritores o, por ejemplo, Javier Ruescas tenemos por aquí, páginas de cine. Esto es Tumblr, es una mezcla de red social, blog, varias cosas. Entonces esta es la página principal. Aquí puedes hacer prácticamente todo, puedes escribir. Aparte de textos, puedes subir fotos. Bueno, esto es un chat, que tú escribes algo y la gente te puede responder. Pero aparte de eso tienes mensajería. Cada uno recomienda su libro, disco o película que ha visto últimamente y que le ha gustado o que no le ha gustado. Y así, pues, podemos saber las opiniones de otros y comparar y decir, ¡ay, pues esto me gusta! O uno dice, toma, que esto creo que te va a gustar. Esto vale para ir al cine a una película en vez de a otra, para elegir un libro en vez de otro. Y demás, porque yo me fío de sus opiniones y yo se fío de las opiniones de los demás. ¡Gracias! Gracias.